Bienvenidos a la nueva sección de tecnología, solo aquí en tu canal Factor y tu Playme TV Esta vez traeremos una camiseta de Xiaomi inteligente, veamos que puede hacer esta camiseta Xiaomi es la marca que vende barato y sin bajar de calidad, creo que buenas marcas se carecen hasta casi lo prohibido Ejemplos de ello pueden ser algunos de sus móviles o esta camiseta inteligente que se encuentra a la venta Esto es así que Xiaomi no tiene límites para la hora de dar salto a la venta de los productos Por ejemplo, monigrafos de larga duración, masajeadores de manos, Xiaomi no tiene límites a la hora de nada, no tiene que irse Ahora, anunció que podrá la venta a través de su barca sema, algunas prendas inteligentes como Ventura En el caso de que será una camiseta enfocada a deportivo, con personas preocupadas por su sonido Y si hace bien, volamos en Google Watch el día de la función de ser electrocardiogramas Esta camiseta inteligente también, hace electrocardiogramas, que conviene el río cardíaco, la distancia recorrida, la capacidad pulmonar Así como los datos que registran el cuerpo y comunican el smartphone para llevar un registro de desalo La camiseta se conecta por YouTube al móvil para transferir los datos y de todos los elementos electrónicos y el simulador dentro del tejido para que no resulten llamativos a la vista Pero sin que le sean incómodos al usuario, es transpirable y está enfocado a deportistas, por lo que no debe preocupar si alguien la quiere comprar para el gimnasio o correr Está diseñada para estas actividades La batería se carga por micro USB y tiene un sistema LF3D en la parte posterior para mantener la espalda en buena postura y sin curvatura En cuanto al precio anunciado será de 199 yuanes sobre 25 euros al cambio Un producto especialmente barato para todas las novedades que incorpora Se lanzará mediante la una campaña de crowdfunding y estará disponible en todas las tallas para adultos